La Federación Colombiana de Diabetología hoy trae cifras arrojadas por un estudio mundial que se realizó sobre esta patología. Liliana Piedraíta, periodista del Informativo 14, nos amplía la información. Claro que sí, Yamit, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes del Informativo 14. Yo les cuento un estudio mundial sin precedentes realizado en más de 7000 adultos con diabetes y personal de la salud en 41 países. Arrojó cifras nacionales e internacionales, por supuesto, sobre el manejo de esta patología, sobre sus principales complicaciones, sobre los accesos, sobre las barreras que se tiene frente a esta enfermedad. Precisamente en el marco, porque ayer fue, como usted lo ha dicho, el Día Mundial de la Diabetes. Sí, a mi lado se encuentra el doctor Hugo Campo, él es presidente de la Sociedad Colombiana de Retina y Vítreo y también es coautor del estudio. Doctor, pues bienvenido al Informativo 14 y cuéntenos un poco en qué consistió este estudio barómetro de la retinopatía diabética. Hola, Liliana, muchas gracias. Mira, el barómetro es un estudio que, como lo dijiste ahora, se hizo con base en tres grandes estamentos. Uno, que es la agencia contra la vejez o para la vejez, otra la agencia para la pérdida visual y otra para la diabetes. La diabetes, como creo que lo han hablado en muchas ocasiones, es una enfermedad que tiene un gran problema y es que no duele. La gente no se da cuenta que tiene diabetes hasta que o lo descubren en un examen, que no necesariamente es un examen como un internista, como una muestra de sangre. Muchas veces los oftalmólogos descubrimos diabéticos porque vemos daños en la retina. ¿Cuál es el gran problema de la diabetes en este momento a nivel mundial? Es considerado una epidemia, una enfermedad costo efectivamente muy agresiva. Cuando hablamos de costo efectividad en salud, nos referimos a todo lo que cuesta, no solamente en plata, manejar una enfermedad, sino cómo pudiéramos prevenir esos costos tan altos y ofrecer un mejor resultado en términos de salud. Pues bien, la diabetes, la obesidad, esos dos factores y la vejez se consideran como una de las grandes enfermedades de nuestro siglo. Cuando nosotros mezclamos una persona de edad avanzada, un anciano, con diabetes y obeso, tenemos un gran problema. Es una bomba de tiempo que desafortunadamente uno podría haber manejado mucho antes, teniendo mejor resultado y menos costos a nivel del sistema de salud. Este barómetro nos muestra como la realidad sobre la mesa de qué tenemos. Una cosa es especular sobre posiblemente tenemos un número X de diabéticos, pero cuando tenemos cifras y números, uno se sorprende del gran número de pacientes que tenemos en nuestro medio, no solamente diagnosticados y maltratados, sino sin diagnosticar. Se calcula que en Colombia hay más o menos un millón doscientos mil personas que andan por la calle sin saber que son diabéticos. ¿Qué pasa con los diabéticos que están confirmados? Cuando yo tengo un paciente con diabetes, hay que entender que el problema no es el ojo del diabético o el riñón del diabético o la pierna del diabético. La diabetes afecta el corazón, los riñones, las extremidades, los ojos. Claro que sí. Doctor Hugo Campo, presidente de la Sociedad Colombiana de Retina y Vítreo y también coautor del estudio mundial, barómetro de la retinopatía diabética. Muchas gracias por darnos estas cifras aquí en el informativo 14. Gracias por acompañarnos. A ustedes por la oportunidad. Muy amables. Esta es la información. Ojo, ojo con la diabetes. Desde el norte de Cali me despido. Continúe usted con más información.